Tenemos una recta vertical y hay que calcular la intersección de esa recta vertical con el segundo plano bisector. Entonces simulamos en el espacio su representación. Vamos a marcar mejor a bolígrafo. Tenemos ahí... Vamos a quitar un poco el reflejo. Bueno, no es que se pierda mucho, pero... Bueno, decíamos, teníamos la recta que tiene una proyección a su 2 ortogonal a la línea de tierra, y luego tiene este punto que es la traza horizontal, que llamaremos A1, coincidente, sobre la vertical que pasa por A2. Eso quiere decir que si representamos, por ejemplo, vamos a representar en un plano el ejercicio, entonces tenemos aquí, por ejemplo, los dos planos de proyección, ¿no? Y tenemos la recta vertical, que es esta. Esta recta vertical corta aquí según la traza y las proyecciones de la recta, como vemos aquí, son esta en alzado y este punto en planta. Ahora se pide calcular la intersección con el segundo bisector. Entonces el segundo bisector viene por aquí, o sea que pasará por aquí, ¿no? O sea que tenemos este plano bisector y tenemos los dos planos de proyección. Para entender un poco más en el espacio, le podemos dar un poco de sombra ahí en los entrantes, y así nos hacemos una mejor idea de que esto realmente corresponde a un objeto espacial, ¿no? O sea que no son formas planas, ¿no? Entonces difuminamos un poco. Y lo mismo aquí. Aquí y aquí. Bueno, podríamos hacer un poco mejor, difundir un poco más los tonos y hacer tonos más homogéneos, pero bueno, también es un boceto nada más. Entonces, vamos a fusionar un poco más acorde. Entonces, marcamos aquí bien para que se diferencie dónde están estos planos, ¿no? Y lo mismo. Bueno, eso nos puede dar una idea de que realmente, pues, por aquí pasa el plano bisector, por aquí el plano horizontal y por aquí el plano vertical, ¿no? Y aquí el bisector, segundo bisector, que es el que biseca al segundo cuadrante, que es este de aquí. Este es el primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante, ¿no? Bueno, una vez que ya tenemos hecho esto, entonces, ¿dónde realmente va a cortar esta recta al plano bisector? Bueno, pues basta con hacer por aquí una línea siguiendo esta dirección. Y esta dirección, como vemos, respecto a la horizontal, tiene 45 grados por aquí. Eso quiere decir que la prolongación de la recta corta el bisector en este punto. Y luego la recta continúa hasta el infinito, todo por ahí, y lo mismo hacia arriba. Bueno, entonces, como podemos observar en un plano bisector, ahora lo vemos aquí de perfil, por ejemplo, al proyectar un punto, como es un plano que biseca este cuadrante, esta medida es igual que esta. Eso quiere decir que cuando se abata el plano vertical sobre el horizontal, este punto va a coincidir con este. Entonces, tenemos este punto, esta es la traza de la recta, podemos poner, si queremos, HsuA, o sea, será este punto HsuA, que es coincidente con la proyección de la recta, ¿no? Entonces, prolongamos la línea hasta que corte aquí a la línea 45, y eso lo vamos a ver aquí en el perfil, por eso vamos a representar un perfil para que se vea mejor, ¿no? Entonces, tenemos ya el punto de intersección y proyectamos también ese punto sobre el plano de alzado, el plano vertical, ¿no? Entonces, esta recta tendrá este punto, que llamaremos, si queremos, HsuA, y luego, si, por ejemplo, este punto de intersección le llamamos I, pues la proyección Isu1 coincide con HsuA, e Isu2 viene aquí detrás sobre este plano de aquí, o sea, este que está por aquí detrás, Isu2, no este de aquí, ¿no? Bueno, entonces, según eso, marcamos aquí una línea, una línea vertical, y hacemos la línea A45. Esto es el plano este que está aquí, y lo hemos girado, ¿no? O sea, para entender, pues, por ejemplo, si este plano, aquí le damos un tono un poco diferente, ¿no? Pues sería todo este plano que está aquí, que es ortogonal a la línea de tierra, el plano de perfil, ¿no? Entonces, lo que hacemos es girarlo. Entonces, aquí está el corte, lo giramos, y realmente el plano bisector viene por aquí, o sea que realmente la traza del plano, la traza 1 y traza 2 queda aquí, o sea, si el plano le llamamos H, perdón, alfa, entonces, alfa 1 es coincidente con alfa 2, y queda sobre la línea de tierra, pero alfa 3 queda aquí, como vemos, ¿no? O sea que esto es alfa 3. Bueno, tenemos entonces alfa 3, y vemos que al proyectar esta línea aquí, pues esto que se produce aquí, se producirá aquí exactamente igual, con lo cual ya tendremos el punto de intersección. Entonces, marcamos la línea, la proyectamos, entonces, hemos hecho esta proyección, pasamos esta medida hacia aquí, y ahora representamos la recta en el perfil. Pues esta es la recta en el perfil, bajamos, y ahora tenemos que realmente esta medida, si lo fijamos aquí, esta medida podría estar a la distancia que queramos, ¿no? Y al pasarla aquí, pues, esta medida la estamos pasando aquí, por lo tanto, necesariamente, este punto viene a parar aquí, y esto es un cuadrado, ¿no? Eso quiere decir que realmente, esta medida va a ser igual que esta, ¿no? Siempre. Lo que decíamos aquí, esta medida siempre igual que esta. Por tanto, si ahora tenemos el punto, el punto de intersección este, que es este en la tercera proyección, I sub 3. Lo proyectamos aquí, pues tenemos que realmente va a quedar sobre esta línea, y sobre la proyección de la recta, que en este caso es esta, ¿no? El punto. Entonces tendremos que, este punto vendrá a parar aquí. Tenemos que I sub 2, es este punto, y al girar el plano, pues I sub 2 viene a parar aquí, y ya ponemos I sub 2, coincidente con H sub A, y vemos que también, tenemos por un lado, este plano corta a la recta, según el punto, y el punto se proyecta aquí, y se proyecta aquí, y esta distancia también es igual que esta. Entonces coincidirá también con I sub 1, y coincidirá con H sub A, y es este punto, ¿no? O sea que esa será la intersección con el plano bisector. Bueno, por último, solo si, por ejemplo, representáramos el bisector que queda por aquí delante, lo vamos a hacer más pequeño ya, para no interferir en todo el dibujo, el que viene por aquí. También podríamos darle sombra para indicar, para diferenciarlo, por ejemplo, del que está al lado, entonces todo esto más oscuro, y lo mismo por aquí debajo, ya que es el mismo plano. Entonces ese es el primer bisector, que forma 45 grados, como ya dijimos, pero ya hay calvo de sombra debajo, 45 con este de aquí. Entonces, otra vez venimos aquí al perfil, hacemos aquí la línea 45, y a igual distancia quedará aquí la intersección, ¿no? O sea que la recta tiene su proyección aquí, y vemos aquí la intersección. Esta medida será igual que esta. O sea que en realidad, esta medida de alejamiento se irá igual a la cota o altura, ¿no? Por lo tanto ya podemos decir que aquí proyectamos la intersección, llamaremos, por ejemplo, este punto de intersección aquí, otra línea 45, lo llamaremos S, entonces tenemos S1, y esta, en esta dirección aquí, S2. Tenemos aquí S2, y aquí S1. Lógicamente, los puntos de intersección siempre tienen que estar sobre la recta, porque cuando una recta corta un plano, pues necesariamente la intersección es un punto común a la recta y al plano. Entonces, todos los elementos que tengo aquí los tengo que proyectar sobre la recta. La recta viene por aquí, entonces la proyección de este punto, que era la tercera proyección, S3, pues tendrá S2, y luego S1, ¿no? Y lo mismo con el punto I, tal y como habíamos dicho. S3, pues tendrá S2,